Bueno, ya han pasado exactamente 20 minutos y mis caracolas están fantásticamente listas. ¡Voilá! Miren esas fantásticas caracolas de hojaldre. Hola, soy Chef Flash Royome Ray de MiRecetaDePan.com y hoy vamos a aprender a hacer las fantásticas caracolas, que en muchos sitios también se le conoce como danesas. Y estos pastelitos tan espectaculares lo son, básicamente porque tienen una miga muy suavecita por dentro y por fuera son crujientes. Adicionalmente, tienen esa presentación espectacular, son dulces como el amor y están rellenos para rematar con crema pastelera y con frutilla o chocolates como vamos a usar en este caso. Y la razón por qué son tan especiales es porque están hechas con una masa que se conoce, una masa de hojaldre que tiene levadura, que se conoce como danesa. Y esa masa pertenece a lo que se llama pastelería vienesa, que es la más superior de todas y que junto con el croissant y la brioche, si ustedes habrán escuchado esas masas, pues son los conocidos como las masas reinas de la panadería y la pastelería. Ahora veamos algunas técnicas que son importantes para que estas caracolas te queden espectaculares. La primera técnica que tiene que ser, como vamos a hacer hojaldre, vamos a usar mantequilla y vamos a usar mantequilla fría y los ingredientes fríos. Y la razón por la cual es porque si la mantequilla se nos derrite cuando vayamos a hacer el proceso, se va a incorporar a la masa y entonces no va a quedar hojaldrada. Va a ser absorbida y va a quedar como un pan dulce, no como un pan hojaldrada. Entonces tenemos que evitar que la mantequilla se derrita. El otro aspecto muy importante es que vamos a darle reposos a la masa entre paso y paso del proceso. Esos 20 minutos que vamos a usar la nevera particularmente para hacer el reposo, no solamente para que se nos vuelva a enfriar la masa. Y si usted vive en una zona cálida, pues métalo en el congelador 20 minutos. Pero por otra razón, resulta que cuando uno estira la masa repetidamente, el gluten del trigo se pone como una goma tensa. Que por más que queremos estirarla, regresa. No sé si se han dado cuenta de eso en las pizzas, pero es muy típico. Bueno, si nosotros seguimos estirando, lo que vamos a hacer es que vamos a romper la masa y la mantequilla que está envuelta se va a salir. Entonces se va a perder de nuevo, no es que se va a perder el efecto hojaldrada, no se pierde. Pero la masa va a ser dispareja, va a crecer más en un sitio que en otro. Y entonces no va a quedar bella como nosotros queremos que los pastelitos nos queden, ¿verdad? La tercera técnica tiene que ver con estirar la masa al tamaño que yo le digo. Vamos a usar una cinta métrica para medir eso antes de estirarlo, para tener eso, esa precisión del estirado. Y aquí también, si la masa se nos pone terca y no quiere estirar más, lo que vamos a hacer es simplemente cubrir la masa y dejarla reposar por 10 minutos, porque el gluten con el reposo se relaja y entonces permite que nosotros podamos continuar estirándola. La última técnica tiene que ver con la crema pastelera. Tenemos que usar la crema pastelera a temperatura ambiente. No podemos utilizarla caliente o frío. Yo tenía mi crema pastelera en la nevera porque la hice ayer, pero la saqué hace 3 horas de la nevera y ahorita está a temperatura ambiente. Y la razón es muy simple. Cuando nosotros estiremos la masa y le vamos a colocar la crema pastelera encima, si esa crema pastelera está fría, va a parar el proceso de fermentación y lo que va a hacer es que los caracolas me queden pequeñitas porque no van a crecer. Y si se la pongo caliente, entonces la temperatura va a matar la levadura y entonces no van a crecer en absoluto y más bien la masa me va a quedar cruda. Entonces lo más importante es que la crema pastelera tiene que estar a temperatura ambiente. Y ahora, sin más preámbulos, veamos la receta en la pantalla. Bueno, y estamos listos para hacer nuestra masa de danesa. Entonces, acuérdense que tenemos en la receta dos tipos de mantequilla. Una que va a ir en la masa adentro y esta que ya yo precorte y les voy a explicar cómo, que va a la nevera porque esta no la voy a usar ahorita. Entonces, bueno, tengo todos los ingredientes. Yo agarré la leche, la entibí un poquitico y le coloqué toda la levadura, una cucharada de mi azúcar y una cucharada de mi harina. Y miren, esto es importante que lo hagan para que ustedes sepan si su levadura está buena. Entonces, bueno, esto está listo y acuérdense también de pesar todos los ingredientes. Lo que yo voy a hacer simplemente es colocar mis ingredientes, a excepción de la harina, en mi licuadora. Y lo voy a licuar por 10-15 segundos, incluyendo la sal. Bueno, ahorita que ya tenemos nuestra mezcla acá, nuestra merengada, simplemente la voy a colocar junto con mi harina. Voy a utilizar un cucharón de madera y simplemente voy a incorporar todos estos ingredientes. Entonces, lo coloco sobre la mesa. Una vez que tengo los ingredientes en la mesa, voy a amasar esta masa por entre 4 y 5 minutos con las manos. Bueno, y ya terminamos de amasar. Entonces, tomo 4 minutos nada más. Fíjense que la masa, esta es una masa suave, pero no es pegajosa. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es simplemente usamos papel plástico y lo vamos a colocar en la nevera a fermentar por 30 minutos. Lo importante es cubrir bien el pan en la masa para que no se nos forme costra durante el periodo que está en la nevera. Para hacer la crema pastelera, estoy mostrando la última fase que es básicamente tengo mis huevos y mi maicina mezclados aquí perfectamente. No puedo tener grumos. Y por este lado coloqué mi leche, mi azúcar y mi esencia de vanilla, la cual ya está hirviendo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá, pues ya se ve que está hirviendo. Entonces, en este momento voy a bajar la llama a llama mínima o llama media y entonces viene la parte crítica. Vamos a agarrar una cucharada sopera de mi leche y mientras yo estoy mezclando acá, voy a colocar mi mezcla de leche para atemperarlo. Y ahorita que está atemperado, voy a regresar mi mezcla a donde está la leche y voy a empezar a mezclar acá. Y esto voy a cuajar en uno o dos minutos. ¿Qué tiene? ¿Ok? Y en este momento le vamos a agregar un poquitico de mantequilla. Bueno, ahorita está lista. Y ahorita básicamente lo que hacemos, la pasamos en un bowl limpio, como este que está acá. Y lo colocamos aquí. Una vez que mi crema pastelera esté lista. ¿Qué dice? ¿Ok? Y entonces vamos a guardar dentro de la nevera para que se enfríe antes de hacer las caracosas. Bueno, y vamos a estar casi listos para hacer el empaste, pero vamos a preparar primero nuestra mantequilla para que calce exactamente donde debe ir. Entonces, para ello, yo les preparé una plantilla y adicionalmente necesitarán dos películas de plástico, simplemente, y un rodillo. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar la mantequilla en trozos para que calce un poquito por debajo, un poquito menos del rectángulo este de 17 por 20 centímetros que el rectángulo rojo. Y entonces, lo vamos a colocar encima, simplemente para cerciorarnos de que nuestra mantequilla no sea más grande que eso. Y entonces, una vez que esté esta mantequilla ahí, y yo ya lo hice, entonces voy a agarrar y voy a colocar el otro film encima totalmente para que lo cubra. Y entonces voy a agarrar un rodillo y simplemente con un movimiento de este tipo, que mantequilla está fría, simplemente voy a extender mi mantequilla para que llegue a cubrir todo el espacio rojo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, tómense un poquito el tiempo, fíjense que fácil va corriendo. Y si sale un poquito más por un lado que por otro, no importa, eso después se corrige. Pero fíjense, aquí tengo este lado, aquí tengo este lado, ok. Y aquí tengo, lo estiro un poquito más por allá. No tiene que ser perfecto, pero fíjense, en la cuestión de menos de un minuto, ya estiré mi mantequilla. Ahora, si usted siente que la mantequilla no está fría del todo, yo les recomiendo que antes de hacer el empaste en sí, vamos a colocar en la nevera por unos 5 minutos, para poder hacer que la mantequilla se vuelva a poner dura, así mismo como está. Entonces la voy a meter en la nevera. Estamos listos para hacer el empaste. Y ya yo tengo mi masa que la saqué de la nevera, y estuvo 30 minutos en la nevera. Y bueno, esta es una masa que es por el lado húmedo, entonces vamos a usar un poquitico de harina, ok. Ambos lados. Y acuérdense de la plantilla, vamos a estirar esta masa tamaño carta o un poquito más grande. Y ahorita voy a buscar mi mantequilla que la tengo en la nevera, ok. Y fíjense que calza bellísima, ¿no? Bueno, entonces ahorita lo que hacemos es básicamente, hacemos la cuestión de la calcomanía. Yo básicamente aquí tengo dos pedazos de plástico, saco uno, lo retiro. Y aquí tengo mi mantequilla y la coloco en esta parte. Imagínense que la masa tiene tres tercios en tres partes. Entonces esto me va a cubrir aproximadamente dos tercios de la masa, ok. Un tercio aquí, otro tercio acá, y esa es la parte del empaste, ok. Entonces no tengo que hacer más nada, sino simplemente quitar mi calcomanía, mi plástico, y aquí lo tienen. Entonces, el empaste es muy simple. Básicamente, doblamos el lado que no tiene masa, lo cubrimos. Y acuérdense que cuando hacemos esto, muy importante, es que los bordes de la masa no deben tener mantequilla, porque entonces no van a cerrar bien la masa y se va a salir la mantequilla por ahí. Entonces, este es un tercio. Yo simplemente agarro esto y lo doblo encima. Así. Bellísimo. Y entonces ahorita agarro el otro tercio. De hecho, esto lo puedo echar un poquito más atrás. Aquí. Agarro este otro tercio y lo pongo encima como un sándwich. Y entonces cuadro mis puntas. Y lo presiono un poquitico. Y eso fue todo lo que es el empaste. Fíjense que ahorita tengo una capa de masa para hacer el hojaldre, una capa de mantequilla, otra capa de masa, otra capa de mantequilla, y finalmente tengo otra capa de masa, o sea que está totalmente ensandwichado. Entonces, en este momento vamos a hacer lo que se llama una vuelta simple. Y la vuelta simple es simplemente girar esta masa un cuarto de vuelta, ¿ok? Y estirarla de nuevo a tamaño carta. Dígame si eso no es fácil. Vamos a hacer esto tres veces. ¿Ok? Y entre cada uno vamos a un reposo de 20 minutos. Entonces vamos a hacer la primera, que no requiere reposo porque mi masa está fría. ¿Ok? Le echo un poquitico de harina en ambos lados, porque esto no se debe pegar. Y entonces el movimiento es muy simple. Tiene que hacer presión un poquitico, que la mantequilla está muy gruesa en ese momento. Hacemos presión con el rodillo. ¿Ok? Bueno, y una vez que tengo mi rectángulo de nuevo, vamos a hacer la primera vuelta simple, que básicamente una vuelta simple es doblar la masa de nuevo. Un tercio. Yo imagino estos tercios acá. Vamos a doblar la masa así. ¿Ok? Saco el exceso de harina porque eso va a quedar crudo. Y hago el otro tercio para acá. ¿Ok? Bueno, han pasado 20 minutos y estamos listos para hacer la segunda vuelta simple. Y de nuevo, yo terminé, si se acuerdan, yo terminé volteando la masa aquí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es girar la masa 90 grados. Y de nuevo vamos a echar un poquitico de harina. ¿Ok? Menos harina siempre es mejor que más harina. Y de nuevo vamos a hacer el mismo movimiento. Vamos a tratar de estirarlo al tamaño carta de la plantilla. Entonces, quitamos el exceso de harina. Emparejamos las puntas y hacemos de nuevo la segunda vuelta simple. Doblamos un tercio para adentro. Quitamos el exceso de harina. Y doblamos el otro tercio para adentro. ¿Ok? Bueno, han pasado 20 minutos y ya tengo la masa lista para la última vuelta simple. ¿Ok? Entonces igual, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Bueno, y pueden ver, ya tengo estirada mi masa. Entonces doblamos un tercio. Y luego cerramos aquí el otro tercio. Entonces vamos a meterlo por media hora en la nevera. Y luego ya usted lo puede estirar. Bueno, ya ha pasado unos 25 minutos desde que metí la masa en la nevera. Y ahorita proviene, ahora viene la parte del estirado. Y para ello, básicamente utilizamos un poquito de harina. Y yo recomiendo utilizar este tipo de rodillo, pero el que estaba usando antes también funciona, el negro. Este tipo de rodillo tiene la ventaja que es parejo de principio a fin. Así que con este rodillo no le voy a crear surcos a la masa. Un aspecto muy importante también es que mi masa debe poder siempre moverse alrededor para que no se pegue. Si se pega, la mantequilla se le va a salir y entonces va a perder un poquito del efecto de los aldrados. Bueno, y después de aproximadamente unos 20-25 minutos logré estirar la masa bien parejita. Fíjense lo linda que quedó. Lo único que tenemos que hacer ahorita es echar una cierta cantidad de la crema pastelera. Entonces, ahorita le vamos a... Fíjense que esta parte no tiene crema porque a medida que lo vayan enrollando, pues la crema se va a venir para acá y además necesito un espacio aquí que me selle. Y ahorita simplemente colóquenle la cantidad que ustedes quieran de chocolate en gotas o de fruta confitada. Se acabó todo. Y ahorita lo único que tenemos que hacer es enrollar esta masa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como les mostré, ahorita voy a agarrar y voy a echar un poquitico de clara de huevo. Y voy a extender un poquito las puntas para que me cierre parejo. Así. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a cortarlos con mucho cuidado. ¿Ok? Y los vamos a colocar, una vez que cortemos todo, los vamos a colocar en la bandeja. Entonces, bueno, voy a empezar. Y con paciencia. Cortar. Fíjense, ahí hay uno. Y ahorita que terminamos de colocar nuestras bellísimas caracolas en la bandeja. ¿Ok? Y con una yema o con una clara de huevo para protegerlo contra que se reseque. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer esto y lo voy a poner a fermentar. Bueno, ya han parizado 45 minutos desde que he puesto a fermentar mis caracolas. Les estoy echando una segunda capa de huevo. Entonces, bueno, tengo mi horno prendido y ahorita lo voy a colocar por 20 minutos en el horno. Como dije, a 410 grados Fahrenheit. Bueno, ya han pasado exactamente 20 minutos y mis caracolas están fantásticamente listas. ¡Voilá! Miren, esas, fantásticas. Bueno, como ven, le estoy poniendo el glaseado de azúcar. ¿Ok? Tampón no le pone al gusto. La receta se la voy a colocar. Básicamente, aquí están nuestras bellísimas caracolas. Bueno, la verdad es que fue un trabajo largo, interesante. Esta es una de esas masas súper especiales que vale la pena aprenderlas. Y este es uno de los productos más especiales que hay, que son estas caracolas que son espectaculares. Bueno, espero que hayan disfrutado el video y que, bueno, que lo compartan con sus amigos. Que intenten hacer las danesas. Y si no hacen caracolas, pueden hacer otro tipo de pastelitos que quizás son un poquito más fáciles. Pero realmente los recomiendo. En el mundo de los jaldres, este es uno de los jaldres más importantes que hay. Y bueno, me despido de usted. Soy Chef Flano Yomrey de MiRecetaDePan.com Y será hasta otro video que viene.